Gracias, Presidente. Bueno, esto es un proyecto necesario que me parece viene a hacer justicia con algo que en Chile se debió haber seguido avanzando. Después de las primeras leyes de probidad en Chile se produjo un estancamiento, una sensación de comodidad, de decir las cosas están bien. En general el sistema político en Chile funciona bien. Y bueno, una cosa estalló que fue el financiamiento de la política y que nos permite mejorar el sistema de probidad y de transparencia en general en el país, no solamente financiamiento a la política. Y me parece que en este caso esta ley necesaria para una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, es que amplía, yo sé que es polémico, pero amplía la declaración de interés y de patrimonio a nuestros cónyuges y también a nuestros hijos. Eso me parece que da la posibilidad de que la ciudadanía tenga mayor control sobre quienes están ocupando altos cargos en la administración pública, en los poderes del Estado, tengan un control con respecto a eso. Eso en general es algo que me gusta. Y me parece valioso que el Senado haya incorporado esta amplitud en el proyecto. Por otro lado, Presidente, aprovechando por su intermedio que está el Ministro, Transparencia Internacional, el capítulo chileno, hizo un comentario a este proyecto, obviamente apoyándolo en general, pero tenía un problema con respecto a las inhabilidades. Decía, si bien en Chile existen algún tipo de inhabilidades, no se actualizan en este proyecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón se dejó afuera esa actualización? Porque una cosa es el FEDICOMISIO, otra cosa es que se regulen los posibles conflictos de interés, pero hay algunos roles en donde claramente existe una inhabilidad porque te va a tocar regular justamente el área o la industria de la cual tú provienes, o de la cual tú participas en una sociedad que tiene abiertamente intereses en ese rubro. Entonces, me parece que también, además del FEDICOMISIO CIEGO, que es, por supuesto, un avance, me parece que también hay una necesidad de que en este proyecto existan las inhabilidades, que se actualice ese listado de inhabilidades que sean más claros y que no tenga que ver solo con inhabilidades políticas, tenga que ver también con inhabilidades de tipo patrimonial o económicas. Eso, Presidente, me parece que es algo que faltó en este proyecto y que esperemos se pueda mejorar en el futuro. Hay que escuchar ahí a transparencia internacional, al capítulo chileno. He dicho, Presidente, dejando esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputado Amorosevich. Está presente el Ministro Nicolás Isegri. Seguramente antes de votar el proyecto hará uso la palabra y podrá hacer referencia a su consulta.